¡Azul! 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 Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con información. Esta mañana la selección mexicana Sub-23 jugó un duelo ambicioso contra la selección de España, en donde los dos jugadores canteranos de la máquina, Rodrigo Huescas y Rafael Guerrero, salieron a la cancha como titulares. Y es que la autoridad de ambos elementos es bastante buena. En el caso de Guerrero, si bien aún no es titular, sí está considerado en el primer equipo, mientras que Huescas es quien más actividad ha ganado. Esto lo ha llevado a ser visoreado por clubes del viejo continente, y ahora en este duelo contra España, se encontraron visores de clubes de Europa visoreando a varios jugadores de ambas selecciones. Uno de ellos es Rodrigo Huescas, quien desde inicios de este mercado de pases ha sonado en equipos como el PSB o el Porto. De momento aún no ha llegado una oferta formal por el canterano celeste, y tal vez este mercado no llegue a su oferta. Sin embargo, y si Huescas sigue de titular y demostrando un buen nivel, en el mercado de invierno podría salir del club con destino a Europa. Por último, el periodista César Luis Merlo ha confirmado que el mediocampista argentino, Ramiro Carrera, ha dejado a Cruz Azul, regresando a Atlético Tucumán en calidad de préstamo por un año, con opción a compra, pero también con la opción de que a los seis meses regrese al club, si su nivel es óptimo en Sudamérica. Y es que Carrera, en los minutos que tuvo en Cruz Azul, mostró poco o nada en la cancha, y si bien con el Porto Gutiérrez sí tenía más oportunidades, con la llegada de Ricardo Ferretti, su permanencia pendió de un hilo, pues un solo partido le bastó al experimentado estratega para determinar que Carrera no era material para un club como Cruz Azul. Y es que el mercado de pases pasado, la directiva se dedicó a fichar jugadores de poca calidad como Carrera, Jordan Silva, Augusto Lotti y Vargas, quien seleccionó su partido de debut. Con esto era bastante probable que ninguno de esos jugadores rindiera, pues no llegaban con un nivel óptimo que exigía la institución. Ahora parece que los elementos que llegaron ya cuentan con un mejor nivel. ¡Gracias!